Hola, ¿qué tal? Somos nuestros amigos Chilito y Fiquillos, para esos materiales de TikTok. Y mi papá Chilito Verde, queremos recomendar las mejores playeras, sudaderas y demás, ¿verdad Chilito Verde? En Plaza Diamante, les mandamos un saludo, ahí puede encontrar de todo, ¿cómo? A mi amigo Juanito, te mandamos un saludo, felicidades. Vengan y compren todas las sudaderas, toda la cama, en todas las marcas y playeras, sudaderas de la NFL. Los esperamos en Plaza Diamante. Ahí nos vemos, agárrenos, ¡wow!